La gente quiere que se ta la manega, fiesta mujer buena, todos se están brindando, con esta gozadera se amanece bailando. Que buena, que buena, que buena, que buena está la fiesta, y la gente quiere que se ta la manega. Que buena, que buena, que buena está la fiesta, y la gente quiere que se ta la manega. Que vengan las mujeres, pa' la sabrosura, lo bueno viene ahora, donde romper cintura. Que buena, que buena, que buena está la fiesta Y la gente quiere que se salta la mancha Que buena, que buena, que buena está la fiesta Y la gente quiere que se salta la mancha La fiesta desde el día, yo me beberé una fría La fiesta está que quema, hay cuantas mujeres buenas La rumba está que arde, un palito pa'l compadre La rumba no se acaba, eso sigue hasta mañana Esta fiesta sigue, sigue, seguimos de fiesta en fiesta Esta fiesta sigue, sigue, seguimos de fiesta en fiesta Fiesta y fiesta, no me para nadie